Música Olvídate de todo y alama mi señor Olvídate de todo y clámale al creador Olvídate de todo y alama mi señor Olvídate de todo y clámale al creador Olvídate tus tristezas, tus enfermedades Y esas tentaciones, Jesús te ayudarán Olvídate tus tristezas, tus enfermedades Y esas tentaciones, Jesús te ayudarán Tus enfermedades, fuera, fuera Todas tus tristezas, fuera, fuera Y esas tentaciones, fuera, fuera Toda la alegría, hoy tiene que llegar Tus enfermedades, fuera, fuera Todas tus tristezas, fuera, fuera Y esas tentaciones, fuera, fuera Toda la alegría, hoy tiene que llegar Olvídate de todo y alama mi señor Olvídate de todo y clámale al creador Olvídate de todo y alama mi señor Olvídate de todo y clámale al creador Olvídate tus tristezas, tus enfermedades Y esas tentaciones, Jesús te ayudarán Olvídate tus tristezas, tus enfermedades Y esas tentaciones, Jesús te ayudarán Tus enfermedades, fuera, fuera Todas tus tristezas, fuera, fuera Y esas tentaciones, fuera, fuera Toda la alegría, hoy tiene que llegar Tus enfermedades, fuera, fuera Todos tus problemas, fuera, fuera Y esas tentaciones, fuera, fuera Toda la alegría, hoy tiene que llegar Tus enfermedades, fuera, fuera Todas tus tristezas, fuera, fuera Y esas tentaciones, fuera, fuera Toda la alegría, hoy tiene que llegar Tus enfermedades, fuera, fuera Todas tus tristezas, fuera, fuera Y esas tentaciones, fuera, fuera Toda la alegría, hoy tiene que llegar Tus enfermedades, fuera, fuera Todas tus tristezas, fuera, fuera Y esas tentaciones, fuera, fuera Toda la alegría, hoy tiene que llegar Tus enfermedades, fuera, fuera Toda tu tristeza, fuera, fuera Y esas tentaciones, fuera, fuera Toda la alegría, hoy tiene que llegar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!